Oigan, ¿conoces a Tomás? Alan Estrada forma parte del elenco de esta película que se va a estrenar 26 de julio y sorprende porque él interpreta el tema principal de la cinta. Les tenemos una probadita en exclusiva. Del azul del mar, volar, 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 volar. Vámonos de viaje, es un pasajero, nuestro amor al volar. ¿Conoces a Tomás, se llama? Sí, y vi que está Juan Pablo Medina, se ve que va a estar buena la película. Y bueno, Alan Estrada es muy talentoso y dejó la música para irse a sus viajes y a sus recorridos, con los cuales también le va muy bien y me da gusto que regrese a través de esta película. Tiene un blog él de viajero, ¿no? Sí, que le ha ido muy bien, viaja por todo el mundo. Oigan, y no vamos a viajar, pero vamos a ver en la tele mañana a las 9 de la noche el programa que tenemos la oportunidad de hacer el minuto que cambió mi destino, la invitada Susana Zabaleta. Te acosaron sexualmente varias veces. Ay, ¿a quién no? Ay, Gustavo, por favor. Pues ahorita me cuentas. Hola, vengo a pedir, date la vuelta. ¿Y en qué momento te haces nubia, Ricardo Arjón? Ah, caray. Y entonces entra Carla. Estrada, la productora. Y me dice, ya te oí, ya te oí. Y pues, este, me vetaron. ¿Qué pasa cuando a los 48 años te divorcias? Sientes que te mueres y te quieres morir y tomas pastillas y haces lo que sea. Métete un martín y mota, pastillas, lo que sea. Felicidad. Minu Entender, ¿no te caía mal la Zabaleta? Estábamos peleados, sí. ¿Estaban peleados y luego? Con nadie me he peleado más en la vida, en el mundo mundial, que con Susana Zabaleta. ¿En serio? Sí, y ahí lo hablamos en el programa. Ah, eso me gusta. Se reconciliaron y te contó sus verdades. Mañana a las 9 de la noche, aquí a través de Imagen Televisión, te la vas a pasar bien padre. Te vas a reír. Sí, a mí me cae muy bien la Zabaleta. Te vas a divertir. La voy a ver, porque eso de Ricardo Arjona me llamó la atención, ese romance. Sí. Ándale. Sí, entre otras cosas. ¿Le cantó Mujer de las Cuatro Décadas a ella? Entre otras cosas. Señora, las Cuatro Décadas. Oigan, yo a las 3 de la tarde, de primera mano, aquí a través de Imagen Televisión, un hombre que luchó codo a codo contra la muerte. Él es el comediante Sergio de Facio. Afortunadamente, vivió para contar su impactante historia y estará con nosotros en vivo de Facio. Qué bueno. Y además, ¿qué creen? Ay, esto está muy feo. La golpearon, navajearon, balearon, casi la dejan ciega de un ojo. La hija de Roxana Chávez, que se hace llamar Roxy Brown, ha sido agredida una y otra vez por dos mujeres que están mal de la cabeza y va a estar en vivo, de primera mano, para contar su historia. A las 3 de la tarde los esperamos. Exactamente. Continuamos 10.17 en vivo.